Música Bendiciones hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Les saludo a su hermano Esgin Calderón Valverde Y en esta oportunidad vamos a proseguir con el capítulo 9 del versículo 27 al versículo 38 del libro de Mateo Hoy terminamos el capítulo 9 del Evangelio de Mateo Y comenzamos Dice el versículo 27 Pasando Jesús Lo siguieron dos ciegos Gritando y diciendo Ten compasión de nosotros, hijo de David Hijo de David, lo podemos ver arriba Huijos, es hijo Dawid de David Hijo de David era un título Que los hebreos le daban al futuro Mesías Por lo tanto Mateo se lo aplica constantemente a nuestro Señor Jesucristo También implica entonces divinidad en Jesucristo Divinidad en nuestro Señor Seguimos entonces con el versículo 28 Dice Mas viniendo a la casa Se le acercaron los ciegos Y Jesús les dijo ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron Sí, Señor Naí curie Sí, Señor Jesús siempre Antes de operar un milagro Operar una sanidad Él siempre pregunta Si realmente el enfermo Tiene fe para recibir el milagro Porque la sanidad O los milagros En el contexto evangélico Implican fe En la persona que va a recibir el milagro No tanto en la que lo hace De hecho Jesús en muchos lugares No pudo hacer milagros Porque no creían en Él Lo leemos en Él En los textos evangélicos Seguimos entonces con el versículo 29 Entonces les tocó los ojos Tocó los ojos de ellos Hipzato Tocó sus ojos Tuvo contacto físico Impuso manos Diciendo Según vuestra fe os suceda Y otra vez Interpela la fe de ellos Vuestra fe Que es lo mismo que decir Timpistin imon Timpistin imon O jimon Según vuestra fe Es decir Si tú tienes fe Recibirás el milagro Reciba tu fe Si no Es porque no tenías fe En el versículo 30 Y se abrieron los ojos de ellos Jesús les habló severamente Diciendo Mirad que nadie lo conozca De nuevo entramos Vamos al secreto mesiánico El secreto mesiánico Implica Que Nadie Debe Saber O conocer La misión de Jesucristo Jesús vino De una manera secreta Esto de alguna manera Tiene que ver Un poquito Con la historia Jesús En los tiempos En sus tiempos No fue muy conocido Como mucha gente Considera Es decir No eran las grandes multitudes Y las que conocían a Jesucristo Al contrario Creemos que Jesucristo Pasó Por su tiempo De una manera Un poco secreta De tal modo Que Si leemos a Eusebio Cesarea Vamos a notar Que sobre Jesús No menciona Mucho o nada Porque lo poco Que se menciona Está De alguna manera Cuestionado Entonces El secreto mesiánico Tiene que ver Con que Jesús No venía para una multitud Venía para doce discípulos A quienes preparó Para la misión evangélica En el versículo 31 Leemos Más ellos Saliendo Los ciegos Divulgaron la fama De él Por toda aquella tierra Recordemos que La sanidad de Jesús Se da por acá En Cafarnaún Y por toda esta tierra Se va a divulgar La fama de Cristo Y la fama Posteriormente Se va a divulgar Por toda Galilea Por la sanidad De ese milagro Que no los hacía Tanto para la gente Sino para los discípulos A quien él estaba formando De esa manera Lo leemos en los evangelios Más saliendo ellos He aquí Le trajeron Un hombre Mudo Endemoniado Entonces Vemos Otro milagro De Jesús Muy cercano Al anterior Un hombre Mudo Endemoniado Y En el versículo 33 Hay que entender El lenguaje bíblico Cuando una Celebridad Secular Lee estos textos Entra en un poquito De Escándalo Un mudo Endemoniado Todos los mudos Entran a tener demonios Hay una relación Entre la Actividad De los demonios Y las enfermedades Porque toda enfermedad De alguna manera Es generada Por el pecado Original Que a su vez Es generada Por La serpiente O Satanás Entonces En un lenguaje Bíblico Hay que leerlo De esa manera Y no Escandalizarse Dice el 33 Expulsando El demonio O expulsado El demonio ¿Verdad? Evlitentos Dice El mudo Habló Se admiraban Las multitudes Diciendo Nunca brilló Cosa igual En Israel Yo utilizo La palabra Brilló O no se ha visto Ninguna Porque así es que Aparece Nunca brilló Efani Nunca brilló Cosa igual En Israel Nunca se dio Tal cosa En Israel Versículo 34 Malos fariseos Decían Por el jefe De los demonios Y aquí Arjonti El príncipe Se lee En En La reina Valera Y en la Jerusalén Por el príncipe El principal O por el jefe La palabra Arjonti Puede significar eso El jefe Se da a entender El principal De los demonios Expulsa Por Satanás Este expulsa Los demonios Eso decían Los fariseos Recorría 35 Entramos A otro texto Y recorría Jesús Todas las ciudades Y aldeas Enseñando En las sinagogas De ellos Jesús nunca Hizo un grupo Aparte En el punto De pedir templos No Él usaba Las mismas sinagogas De los judíos Para predicar El evangelio Dice Anunciaba El evangelio Del reino Y curaba Toda enfermedad Y toda dolencia Aquí Se da Un asunto Importante La integralidad De Jesús Jesús No solo Predica el evangelio Sino que también Cura a los enfermos Ahora No solo Cura a los enfermos Sino también Anuncia el evangelio Del reino Son dos cosas Son dos cosas Que eran parte Del ministerio De Jesús La predicación O el anuncio Del evangelio Y la curación De los enfermos Dos elementos Integrados Una Confirmaba Que realmente Su mensaje Era palabra De Dios En el contexto Contemporáneo De su tiempo Más bien De las multitudes Tuvo compasión De ellas Porque estaban Fatigadas Y abatidas Como ovejas Que no tienen Pastores Entonces La compasión Es parte También De las De las actitudes O los valores De nuestro Señor Jesucristo Y leemos el versículo Treinta y siete Entonces dice A sus discípulos A la verdad La cosecha Es mucha Más los trabajadores Pocos Es decir La gente tiene hambre De la palabra de Dios La gente tiene ganas De volverse a Dios La gente tiene ganas De convertirse Jesús ve en el hombre A un ser bueno No ve en el hombre A un ser malo El hombre es bueno Por naturaleza El hombre quiere convertirse Dice Más los trabajadores Son pocos Entonces Hay poco Evangelista Poca persona Que quiera predicar El evangelio Por eso Eso da pie Al último verso El versículo treinta y ocho Pedir pues Al Señor De la cosecha Es decir Cuando hablamos Al Señor De la cosecha Al dueño de todo Se está refiriendo A Dios Cuando dice Al Señor Aquí lo ponemos Tu curio Tu terismo Es decir Al Señor De la cosecha Dice Para que expulse Exvale Es expulsar Es lo mismo que Para que envíe Pero utiliza El verbo Exvale Que es Expulsar Trabajadores Para que mande Trabajadores A la cosecha El reino El reino de Dios Es Digamos Es un Ambiente Abierto Para todas las personas Que quieran ingresar Y por lo tanto La cantidad De personas Que van a ingresar A ella Son muchas Son demasiadas Y se requieren Muchos trabajadores Pero trabajadores Realmente Que no se aprovechen Del reino de Dios Y que no lo utilicen Como negocio Como a veces Sucede Con algunos Sectores Bien hermanos De esta manera Llegamos al final Del capítulo 9 De el Evangelio Según Mateo Que el Señor Los bendiga Ricamente Nos vemos Posteriormente En otro estudio Bíblico Con el capítulo 10 Muchas gracias